...grandes obras aquí en Patricia Pilar. Ok, ahí está el saludo. Es importante también dar la bienvenida a la vicepresidenta del GAC Parroquial, doña Nancy Zambrano Vera. Bienvenida a su mensaje, a su saludo a la parroquia que esta mañana. Bueno, mi mensaje es que en estos 23 años de parroquialización de nuestra hermosa parroquia, lo vivamos con valgarabía y con mucho civismo y con mucho amor. Muchas gracias y que viva Patricia Pilar. Ok, estamos también con la jefa política del cantón, hoy como delegada del gobernador de la provincia de Los Ríos. Sí, señora, aquí está ya con nosotros la licenciada María Fernanda Zambrano Molina, que en estos momentos presenta también su saludo a la parroquia en su día cívico. Bueno, para nosotros las autoridades de nuestro cantón nos llena de mucha alegría poder celebrar estos 23 años de parroquialización. 23 años de progreso, 23 años donde hemos visto cómo este pueblo ha venido creciendo a pasos adelantados y de una manera ordenada, organizada, donde su gente también ha sido el pilar fundamental para su crecimiento en conjunto con sus autoridades, que muy bien han sido representadas a su pueblo. Les felicito a nuestra parroquia, salud Patricia Pilar y que celebremos como verdaderos hermanos, sin excesos y cuidándonos todos unos a otros a propios extraños. Ok, luego nos vamos ya con el presidente del GAC parroquial también, aquí está el doctor Mauricio Joel Mendoza Zambrano. Doctor, bienvenido. Su mensaje también, su saludo aquí esta mañana. Muchas gracias y un favoroso saludo a todos los habitantes de Patricia Pilar en el día cívico de nuestros desfiles que estamos celebrando los 23 años de vida como parroquia. Bueno, y estamos con el asambleísta también, ¿no? Ok, nuestra asambleísta por la provincia de Los Ríos. Hoy viene con novedades también para la sanción salida. Bienvenido, asambleísta. Bueno, en nombre de la Asamblea Nacional, nuestro saludo muy cordial desde el presidente, la Patricia Pilar, por sus 23 años de vida parroquial. Entonces, es un pueblo que ha venido progresando gigantecamente, tanto el crecimiento económico como el nacional. Le deseamos mucho éxito al nombre aquí de las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Hágame de acuerdo su nombre, asambleísta? Manuel Mendoza Maciel. Ok, terminamos con la reina de la parroquia de Patricia Pilar. Su mensaje, reina. Muy buenos días. Mi mensaje para el día de hoy es que podamos disfrutar de nuestros 23 años de parroquialización. Nuestro Patricia Pilar, orgullo y grandeza de nuestro Ecuador. Patricia Pilar, guerra de mujeres y hombres valientes, fuertes y trabajadores. Que en compañía de Dios y de nosotros, hermanos patricenses, podamos festejar con mucha alegría este año, un año más de lucha, un año más de amor. Ok, muchas gracias. Haberme pedido al público el aplauso que se... Gracias. Gracias.